Oye, ¿qué opinas de López Obrador, nuestro nuevo presidente? Pues mira, durante muchos años a mí López Obrador me daba pavor. Después fui platicando con gente cercana a él. Por ejemplo, el otro día fue a cenar a la casa Olga Sánchez Cordero. Estuvo ahí en las brisas en casa de mi mamá, tía Susana, y estuvo con su marido, el señor notario. Y bueno, la que va a ser la próxima secretaria de Gobernación, y platicando con ella me abrió muchos panoramas muy diferentes de Andrés Manuel. Hace poco estuve con una persona en Cancún, un empresario también, que trae todo lo del tren Maya, y también me estuvo hablando, y me dice, es un gran privilegio para el sureste que tengamos un primer presidente del sureste. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, me ha ido cambiando la percepción. Sí, el día después, cuando, después de que se hizo presidente, yo decía, híjole, a ver, sus primeros discursos. Lo vi súper moderado. Luego, cuando lo vi con el pueblo de México cuidándolo, hay una anécdota en un libro que se llama Tlacaelel, el Azteca entre los Aztecas, que es un libro del escritor Antonio Velasco Piña, en el que habla del surgimiento azteca, ¿no? Entonces, ahí Tlacaelel era un sacerdote que, pues, era muy poderoso, porque en caso de morir el emperador, ese sacerdote tenía el poder, si no había descendencia, de escoger al próximo emperador. Pero siempre le gustaba moverse sin escoltas. Y su hermano, el emperador, que era el emperador, su hermano, le decía, oye, este, que te cuide mi rollo. Y decía, no, yo soy Tlacaelel, el Azteca entre los Aztecas, y a mí me cuidan los Aztecas. Y, bueno, me recordó mucho a ese personaje, aunque sí debe de cuidarse, ¿no? Porque, aunque ha sido un hombre muy inteligente, porque ha pactado con sus enemigos, la concordia siempre te lleva al éxito, ¿me entiendes? La concordia es la madre de la abundancia. Puede haber por ahí alguien que se acerque como periodista y le pegue un pepazo o algo ahí, no queremos una situación así. No, no, no. Es una cuestión ya de seguridad nacional. Las elecciones costaron una fortuna, en spots y en todo, como para que tuviéramos ahora que ir a unas nuevas elecciones, o que entrara un interinato de alguien que no es el que eligió el pueblo. Entonces, yo, la verdad, siento que vienen buenos tiempos para México. Yo también. Me gusta mucho también que se haya reunido con el presidente Peña de la manera en que lo hizo, de una manera institucional. Y la mayor victoria de México, con esta victoria de López Obrador, no es en sí la victoria de López Obrador, sino es la victoria de la democracia, Gustavo. Claro. La victoria de la democracia, en el que vimos que no hubo corrupción, que nuestras instituciones están suficientemente fortalecidas, que pasó la izquierda sin problema.